Hola que tal amigos de Mesejos Automotrices En esta ocasión vamos a compartirles Un procedimiento Totalmente completo Que les va a ser de mucha utilidad Para el desarrollo de su trabajo Apoyando en la contingencia En la que estamos Creemos que va a ser un buen procedimiento De gran utilidad para ustedes El ingeniero Julio Ramírez Aquí de Soporte y Desarrollo de MS Cursos Nos va a explicar a detalle Cuál va a ser el procedimiento En este caso de esta necesidad De este cliente que nos envió ese trabajo Así es, muchas gracias ingeniero Buenas tardes a todos En este caso tenemos un módulo inmovilizador De un vehículo Mazda Modelo 2000 El vehículo en particular Es conocido como MVP O MVP El cual para poder programarle una llave Es necesario Desmontar el módulo inmovilizador Y leer el microcontrolador Que tenemos en esta zona Yo ya tengo El microcontrolador colocado en El equipo Orange Y de hecho ya logré darle lectura A dicho microcontrolador Por lo tanto el siguiente paso Es programar una llave O un chip Con ayuda del equipo Tango Por eso vamos a dirigirnos Al software de Tango Vamos a elegir en la parte superior Vamos a acercarnos un poco más Voy a acomodar aquí bien Para que vean bien los compañeros A detalle Vamos a acercarnos más En la parte superior Para que se vea aquí Ok Nos vamos a Asia Ya tenemos Asia Y nos vamos a Car Model Vamos a elegir Mazda Vamos a bajar Hasta la marca Mazda La tenemos en esta zona Y aquí se encuentra como tal El vehículo MVP O MVP Elegimos IMO Box Y elegimos El vehículo modelo 2000 Me reconoce De inmediato El archivo Y Bueno Más bien Me pide el archivo Voy a dar clic En F De File Para cargarle el archivo Lo tengo aquí Mazda Inmo Original Ok Previamente El ingeniero Leyó ya el microcontrolador Para ahorrarnos Todo ese tipo de cosas Y que nosotros sabemos Que ustedes ya Están capacitados En la cuestión de soldadura Etcétera Pues para Minimizar tiempo Ya se había respaldado Anteriormente el archivo Como lo mencionamos aquí De aquí De este De esta parte Ahí está ubicado El microcontrolador Y bueno Pues como se mencionó En el En el equipo tango Ya se había Efectuado la lectura Este es el archivo Que se refiere El ingeniero Muy bien Ya nos muestra La lista De ya desprogramadas En este caso Podemos elegir O sobreescribir En una De las dos Programadas Que aparecen Como usada O aplicar La programación En una Lista O en un bloque Nuevo En este caso Voy a dejar La primera Sobreescribir En la primera Pero notamos Que en la parte Izquierda Nos solicita Los siguientes Transponders TEMIC 8C Para Mazda O TEMIC TK 556-1A Realmente Conseguir Estos Transponders En la actualidad No es tan sencillo Un 8C Específicamente Para Mazda Hay muy pocos En el mercado Y mucho menos Aquí en México Que este vehículo Prácticamente Solo Importado Logró llegar Al país Entonces No se utiliza Mucho Este transponder Por lo tanto Nosotros No tenemos En stock Este chip Pero tenemos Una solución La cual es En este caso BBDI Keytool Max Aquí tenemos La nueva Clonadora ¿Qué es lo que Podemos hacer? Aquí cuento Con un superchip Que los vende O los fabrica La propia compañía BBDI Keytool Superchip Este superchip Lo puedo generar A que funcione En un O se transforme Mejor dicho En un 8C De Mazda Ok bueno Recuerden ustedes Que aquí vendemos Todo lo que es Todos los suministros Para manejar A sus equipos Las cuchillas O espadas Todo eso Lo manejamos Aquí nosotros En MCE Supercontroles Superchips Y bueno pues Nada más Hacer el comentario Muy bien Vamos a encender El Aparato Y Tenemos en la parte Superior Estas opciones Vamos a dejar Como tal Keytool Max Y en la parte Inferior Está este icono Que dice Generar transponder Voy a presionarlo Voy a O me aparecen Todas las listas De transponders Que puede ser Transformado Un superchip O cualquier otro Aquí podemos ver En la parte Última Que dice 8C Por lo tanto Voy a elegir 8C Quiero ese 8C Para Ford Y Mazda Elijo nuevamente Ford Mazda 8C Y me pide Colocar mi superchip En la zona De lectura Y escritura Lo coloco De esta manera Y vamos a presionar En la parte inferior General Ahí está Generando El transponder Y ese transponder Ha quedado Totalmente Transformado A 8C Ahora Que es lo que sigue Como Tango Me está pidiendo Un 8C Este ya no es Un superchip Se ha convertido Ahora en un 8C De Mazda Lo coloco En Tango Ahí está colocado El transponder Y me voy a dirigir Nuevamente Al software Vamos a acercarnos Lo más posible Para dar clic Ahora En escribir Vamos a Dar clic En escribir En la W Y ahí me dice Que tipo de Transponder Tengo Si un 8C O un TK556 Tengo un 8C Elijo esta opción Doy clic En ok Y ha quedado Programado Este transponder Simplemente Me pide Guardar Un nuevo Archivo Que le voy a Cambiar el nombre En vez de original Le voy a colocar Llave nueva Llave nueva Muy bien Damos clic En guardar Y prácticamente Me está diciendo Que ahora Ese archivo Lo escriba De vuelta A el Microcontrolador Doy clic En aceptar Y me dice Que después De esto También Incluso Debemos De aplicar Una Programación Muy bien Entonces Vean como Este transponder Ha quedado Totalmente Programado Entonces Vean como La clonadora BBD Iquitoolmax Nos ayudó En este caso A no perder Tiempo En estar buscando Este transponder 8C Simplemente Utilizando Un superchip Se logró Realizar La operación Algo que quieras Agregar Bueno pues Nada más Comentarles Que próximamente Estaremos integrando Nuevo material De este tipo De equipos Como lo que es El KToolmax Vamos a estar Subiendo contenido Compartiendoles Más tips Como en este caso Apoyando en la Contigencia Que bueno pues Nos llegó a todos No podemos Sair de casa Bueno pero nosotros Seguimos trabajando Con el gusto Y el entusiasmo Siempre de Caracteriza MS Curso de Automotrices Y JM Cerrajeros Y bueno pues Vemos que esta Programación Simplemente Nada más Por no haber tenido El transponder Correspondiente No hubiéramos podido Concluir el trabajo Pues el transponder Está para ingresarlo A su llave Esta es la llave Que vas a utilizar Inge Ya está ahí La llave Que tenemos Para Para Integrar el transponder Vamos a soldar El microcontrolador Y el trabajo Ha quedado concluido Nosotros somos MS Curso de Automotrices Y JM Cerrajeros Hasta la próxima Ya Mi Amén Gracias por ver el video.